presentación hola señor monocuma qué pedo es legal traer este ha captado en vídeo pero es muy pero pero menos de navajas pero no hay pedo porque dudo que los policías vean yugio está mejor menos intimidante vamos a abrir la primera que está bien la navaja qué es eso que le está reita a dónde a ver vamos a abrir esta madre que al final pedo de cuchillos y la presentación es de white cap card y tu presentación ah si eso es palca ahí lo pondré sobre si madre salió esta madre grande más 3 pesos esta buena es es super poli buscable quieres otra a ver a ver salió el romancer firebuster ambos campos sí ese está con la ultra quieres que te consiga lo vas a contar el romancer está no he visto bien qué hace si quieres al chile no sé wey es que pues no me llamó la atención y pues no ha salido el mambo que nadie quiere son rituales son rituales de funciones creo no ayer si es que estaba viendo un video de un wey que hizo que con los este ah pues lo común como se llaman los ritualitos esos que es como un cáliz a los te mató para así estos weys tienen un mono que regresa a tres capas no si estaba jugando a ese madre con el yata wey le puse el yata lock ah si porque aparte lo pueden buscar desde el deck lo busca lo invocas desde el deck ah wey a huevo uy que buena wey a huevo a huevo a huevo ya lo demás le informe es para mi faltarnos a la tienda en caja si no de si no es por allí pero lo demás para la tienda si 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 tirándolo a verga ah esa madre también le puse yo quiero un millón de péndulo ajá a huevo toma un regalo esta mamada para que sigas esto no sirve para que sigas teniendo un deck que no se puede jugar esto vale menos que nada no 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 ah mira si lo devolvió mira carajo ampi eh salia super verdad si si no estaría tranquilo si fuera starlight y starlight también si vamos salio una frenzy si frenzy la que partaba bien ahí oye pues esa cajita esta rifana ahí si la neta si ah pero si esta nuestra de la gente no si pues es que si no va a estar zombie zombie va a estar chimolami va a estar chimolami va a estar chimolami también si no es en ingles si me quieres todo lo llego es en ingles del deco del nado y si no lo hacemos oye oye los carplo ¿Dónde? por ahí salió uno los comunes Ah, ok. Estos salen un chingo, güey. Aquí hay uno, güey. A ver. Mira, Juampi. Extra Juampi. Extra-Pendilium. Extra Juampi, le voy a poner. Extra Juampi. ¿Qué hace de double? No, es mejor. Otro... No, Juampi, no porque diga péndulo es mejor. Todo lo que diga péndulo es mejor. ¿Qué? Y dime, entonces, ¿por qué el Electromay está prohibido? ¿Por qué no es péndulo? ¿Y por qué le da poder a los péndulos? Porque es el elegido. Sí, el péndulo. ¿Por qué los romanos crucificaron a Jesucristo? Neto, ¿te vas a poner a hablar de eso en YouTube? Y en Yu-Gi-Oh, güey. Y aparte, güey, ¿qué no ves la historia turbia que tiene este pedo con ese güey? ¿Y tú no te vas a poner a hablar en internet? ¡Ah, perro! ¡No, no, no! Está bien sabroso, güey. ¿Pero es la buscable? No, tampoco. ¿La rota o no? Sí, la rota. Libromancer. Taza Libromancer. Tazamancer. Librotaza. Y ahí vamos a andarlos buscando. Bien zurrados, güey. ¿Quién tiene Libromancer? Andale, Libromancer. Para su deck máquina, señor. ¿Todavía no se ha ido haciendo la secreta, va? No, todavía no. Ahí está. Ah, no. Ah, no, sí salió. ¿Sí es esa, no? Es que decíamos, ¿no? Es como Bagusca, pero... Es como Bagusca, pero... De Lynx. ¿Eres secreto? Sí. Bagusca, la inmensa. No se nota. Me ha sentido pesa. Ah, entonces ya no quieres esta cámara, pues. Sí, casi no se nota. ¿Tiene como una guadaña? Sí, tiene una guadaña. Sí, tiene una guadaña. Con una espadita, güey. A ver, señor guadaña. A ver, ¿qué hace? A ver, el experto en guadañas. Traje mi experto en guadañas. Vamos a ver, ¿qué dice? Es falso. Sí, debe ser colocado por Lynx. Todos los monstruos boca arriba en el campo... Es parecido a una navaja. Ándale. Porción de defensa. ¿Cómo que los Lynx son cambiados a posición de defensa? No, dice, todos los monstruos boca arriba son cambiados a posición de defensa. Ah, los Lynx. Es inafectado. Ah, mira. Uuuuh, Perry. Uuuuh, Perry. Uuuuh, Perry. Rexor. Qué hermoso. Qué hermoso. Qué hermoso. Quiero jugar. Es el Corel Dragon, ¿no? Ah, sí está roto, güey. No, deja ahí. Ah, es cuando abozas el coche. No. Está potente. No quiero una demanda. Jajaja. Y menos si algo está grabando, güey. Vamos a hacer special y luego rota, güey. Su perro. Arribal. 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 Error garra. Lo que nos puede decir de su guadaña, es lo que queremos saber. Ajá, ¿qué nos puede decir de su guadaña? Ajá, pues claro, es el experto en guadañas. Es la guadaña. Ándale, güey. Es una guadaña, sirve para guadañar. Sí, guadañar. Exacto. Ni yo mismo lo hubiera podido decir. Vislumbrar de esa manera tanto. Diego, lo checa ese. Sí, es una guadaña. En efecto, es una guadaña. Sí, en efecto, es una guadaña. Agarra 50 pesos de monocoma y se va tranquilo. Bueno, mi trabajo aquí está hecho. Yo le recomendaría comprarle ese guadaña. ¿Esa de qué es Wyrm? Sí, esa madre es Wyrm. A ver, a ver, quiero. Quiero Wyrm. No, está bien tazado. Esta mona se ve muy rara, güey. Es canchillo. Yo jugo taza, güey. A ver. Parece que dice, adapta como al fondo, güey. Parece como que es una foto pegada con... Vamos con otra cajita. Con una cajita. Con una cajita. Después aplica este... Nos irá a dar las ultras. Si regresaste Ritual Fusión, robas. Si regresaste Sincro Exis, ganas 1.000 de ataque. No, 4.000. Gana 1.000 de ataque. Sí, es el libro. Está muy fácil de bajar. Así que... No es bonito. No es bonito. El libro es como... No tiene Tengi o algo. Ah, no. Voy a meter este... Ah, no es cierto. Tengi está aquí. Ah, mira, ya. Salió el primer... El primer sobre salió un Visas. ¿Qué hace esta cosa? En un número. Eh... Trae un monstruo que controles. Ah. Y si destruye un mono en batalla. Gana... El ataque o la defensa cual sea mayor. No. Bueno, ganas un ataque o la defensa. Y tú eliges este... Si se va a su defensa o se va a su ataque. Y es otro mono. Nivel 5. Sí. Y te das cuenta que estás teniendo secretos en las primeras obras. Sí. Bueno, se poncha. Ah, es lo de menos. Yo no fui a un espinador poncha. No, güey. No, güey. Se lo puedo jugar a mí. Pues en ese sentido, sí. No, güey. No, güey. O sea, estos no son de necro. Estos no son de perros. Ah. Ah. Está bonito, ¿no? Ah, mamón. No, güey. Yo solo te estoy diciendo verdades, güey. Yo decía nada más de que estás teniendo secretos en la primera. Oye. Ya llevas tres. Ya llevas tres. ¿Qué? No, pero si lo juegas en el Scare Club o sea una baronesa gratis. Ah. Cinco bullshit, ¿no? Ah, por eso sí. ¿Cuánto anda esa cosa ahorita? Como en cuatro. Papel. En cuatrocientos de la baronesa. No estoy. Ah. Ah. No, la baronesa no. Yo quiero, ¿no? Ah, fuerte. ¿Qué pedo? Cuatro mil, ¿no? Ya se dobló el precio. Andale. Es que es precio querido. Pasamancer. 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 Sí, ¿no? Sí, es pasamancer. No, es la de las... No, es la de las... No, es la de las... Sacó el campo. Está chido el campo, güey. Otro zombie rebón. Es algo diferente. ¿Y dónde están las... ¿Dónde está el billón péndulo? No va a salir. Muerto donde debería de estar. Solo tú quieres esa cosa. No va a salir. Ah, bueno. Si sale, me la lleves. No va a salir. No va a salir. Ni Wicho lo quiere. Ni Wicho lo quiere. Los únicos hijos son los péndulos aquí y ninguno no lo quiere. Realmente es que solamente sirve con el Magician porque ocupa todos los efectos de escala. Hay algo mal ahí, ¿ya ves? Son dos jugadores péndulos y solamente lo quieren. Son de gimones, güey. Ya cada vez se están pareciendo más de gimones. Ajá. Está del estilo como de Zeus y de... Y de este... Campus Heart Club. Shurag y así, ¿no? ¿Cuál? Pues si te das cuenta. O sea, si te pones a revisarlo bien, bien. Los... Los Warzone. Parecen un chingo de Digimones. O sea, pero ya las últimas tienes razón, güey. Las últimas... Las últimas evoluciones, ¿no? Ajá. Sí. No, no. Se está convirtiendo en Digimon tan lentamente que no nos dimos cuenta. Es que ya tú partes de todo tipo, ¿no? Sí, güey. Sí. Hasta le voy a sacar unos chivis. Un chivis. Ya había un chivis, ¿no? Con las Fortnite. Mira, en el punto de que tuvimos las Dragon May, ya... Ya no se puede superar, ¿no? Oye, no vas a estar hablando del resto de las Dragon Chachas. Yo creo que eso ya fue. ¿Han visto el...? ¿Vieron el fan art de las Dragon Chachas con el Fénix? Dragon Chachas en Fortnite. Con el Fénix. Con el Fénix. ¡Oh! Güey, no seas loco. ¿Ese sí es el mío? No. Es el mío. Es para mí. Sí. Eso es para mí. Es para mí. Es para mí. Ya todo eso. A ver, ya me dio ganas de leerlo. Pero ya... Miega a lo que sea. Sí, ya ya fue. Porque tienes... Otra máquina en cementerio. Cementerio. Se va a invocar, se va a equipar y tiene una negación por turno. Y también depende de lo que le equipes. Está muy bueno ese. Por regular gana el efecto de la troferis. Pero aplica como un tipo... Que ya se está, ¿no? Que en el siguiente turno lo vas a volver a invocar. Ah, sí. Pero si... Con la planta. Se lo va a estar reutilizando. Sí, están abajo. ¿No se lo hago Fergan, verdad? No. Le queda varios decks, güey. Le queda el Lears Machina. Le queda... Sí, sí, sí. Bueno. Dex de Machina. Bueno. Señor Manokuma, ¿y dónde están las radas? ¿Las qué? No me vuelvas a hablar. ¿También el sonado? ¿Los van a poner fuerte? Sí. 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 Esto queda de precio algunas fuera de precio... ¿Los van a libre el precio? ¿Ahí traigo unos a lo más? Esos son los cuerdos. Ah... Hay uno en uno de ellos. Porque yo ya lo tengo. Es lo que tengo que decir. Tú y... Víctor. ¡Los quieren la basa! Pásame, por favor. De hecho, tú tenías un premio de acumulados y te llevaste la base. ¿Por qué no dijiste que ibas a salir a comer? Te pido perdón. Te pido perdón de la única forma de ser saliendo las chulas. Yo lo dije a Juanpi, güey. Te lo dejo bien barato si lo traes en una de Wux, que es una bolsa de cíclic. Por favor, métenme. Necesito creerse. Por dos. Que sea Lagos B. ¿Qué es esto? Ah, la trampa Libromancer. Libromancer, Libromancer. ¿Ah, es ultra? Ay, qué tristeza. Por todos lados. Con que lo hagas link, ya puedes llamar, ¿no? Sí, está bueno. Taza. Este también está chido. Es el Navy. Tú de ese lado y nosotros de este lado. No, yo también estoy acumulando las... Y si sale esta Starlight, diga Collector. Es nueve, güey. Ah, sí, se puso. Sí, ya no, no. ¿Y qué pasa si sale este Collector? ¿Eh? ¿Qué harías si sale este Collector? Oye, te apuñalo. Ah, ¿por qué? Deberías tener cuidado porque tiene un cuchillo y si le hago... Sí, ya está. Y está filoso ese cuchillo, ¿eh? Tiene un buen punto. Diego, pásame un cuchillo. Tengo que protegernos. Va a ser dolor de muerte con cuchillos. Me sirve. Únicamente aquí en Hueca. Duelo de muerte con fileros. Y niega los efectos hasta el fin del turno. No, 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 no. Sí, está bueno, güey. Un pejoro como es, güey. Un pejoro como es, güey. ¿Qué pasó? Ah, nomás que cuando se destruye puede estar... No, 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 no. Oye, salió... ¿Sí salieron los dos secretos de... No, 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 no. No había visto, no había visto eso. Bueno, ¿cómo así salieron las dos secretas de... Sí, güey, aquí sale este güey y el otro? O sea, salió esa basura en esta caja, aquí tiene que ser el Starlight. Ojalá. Ojalá, no, no. A ver, el Skeleth y el... el Ritual son peores que esa cosa. Bueno, qué horror. Y ahorita está Alephory, haberlos invocado. Falta, a ver, ¿cómo se llama ya? El Skeleth, el... El Péndulo, el Péndulo Ritual. Ah. Oye, ¿ya viste por qué liberaron un vuelo a Previllin' Light? ¿Por qué? Ah, es para tus Vex, güey. ¿Cuál, güey? Ah, ¿estas monas? Para que se mate solito. ¿Alguien tiene? No. Creo que yo tengo una. En la Comunería de 2012. ¿Vuelo a Previllin' Light? Comunería... Hacía una latita que dice Comunería de 2012. Pagas múltiplos de mil de vida y los monstruos no pueden pegar los que tengan menos que eso, güey. Pago siete mil. Entonces pagas siete mil. Ajá, pagas siete mil, güey. Bajas esta mamada y ya no pueden ni pegar ni activar efectos, güey. Ah. Qué hermoso, güey. Iba a tener sus contes para... Sí puede activar efectos si te saco un mono de siete mil. Dark Hole. Dark Hole. Sí, siete mil, sí. Sí, ¿no? Ah, bueno, sí. Pero no, no, ¿por qué? ¿Qué harías por ahí, güey? Ah, ya sí. Pero de monos, güey. Pero sí podría... Sí podría hacerle Rayek y dar por... Paso a batalla. Tienes tus contes, ¿no? Pero es el pedo. Si tienes mono de Previllin' Light y paga siete mil, lo único que puede pegar es algo que tenga... Más de siete mil, güey. Y no puede ser negado, pues. Final de batalla. Ah, bueno, ahí sí es tu pedo. Final de batalla. Sol de M. Jochum. ¡Ah! Sigo en final. Quiero en 69 puntos de vida. Eso aplica para busteos, Juanpi. Quedas con un punto de vida. Si yo me voy a bustear... Si el mono no tiene el ataque, o sea, los más de siete mil... Sí, en esto conseguí. Pero yo me voy a bustear a más de siete mil y puedo pegarlo. Ah, mira. Mira, el campo... ¿El mono? Entonces, el mono hace que el mono gane siete mil de ataque. Pero va a ser hasta que después de que pegue. Ah, aquí son diferentes. Ah, aquí son diferentes. ¿Ese es el buscador, o qué? ¿El buscador? ¿El buscador? ¿El otro se rota? ¿Ser feliz? ¿Ser un campo feliz? Mira algo, ¿verdad? ¿El campo no es feliz? ¿Tú puedes añadir un monstruo de ello? Sí, no. Ah, ese es el... ¿Ya salió la segunda... No, no, no. Manda una carta a Therion donde te deja tu cementerio. Si esta carta está en tu cementerio, puedes tarjetear una carta a Therion en tu cementerio. Y si las dos siguen en tu cementerio, agrega cualquiera de las dos. O esta carta a tu mano. Si lo haces... Te dije que para eso era el cuchillo. Ah, pon la otra en el botón. Pásamela, yo aquí cuido. Eso es mucho pedo para nada. No, no, se me hagan el cuchillo. Ah. Ahí está. Gracias. Ajá, sí, es que... Yo no tengo miedo de la mano. Bueno, ajá, se lo tengas... Bueno, es que ahorita... Yo creo que el Crow va a ser... Este... No mames, neta. La voy a romper en vivo. A ver. No le tengo miedo. A ver. No los dientes. No, no, no. No. Ya rompe la vieja. Ya rompe la vieja. Ya rompe la vieja. Ya rompe la vieja. Pero en cámara. A ver. Sal. Sí, sale. A ver, sí. Sí. No, monocuma. No, no. La baja, no bájate, no baja. Tiene la película, güey. No, es que tiene la peliculita, güey. No manches, monocuma. No quiere morir, güey. No quiere morir, güey. No, no, no. Se resiste, no. Muerta los péndulos. Qué perra, monocuma. Te la regala, Juanpi. Te la regala, güey. Todavía sirve. Todavía sirve. Todavía es jugable, juez. Todavía es jugable, juez. Con un chico de tape, ¿no? Adelante, güey. Por adelante. La mica toda así doblada. Es válida en el torneo aquí, verdad? No. No, y si la metes, te damos game loss automáticamente. Ay, qué verga. Pero para todas las torneas, güey. Toma. Si te lo veas, vétela. Se le voy a otra. Ah, bueno. Hay otra para Juanpi. Final feliz. Ah, mira, yo soy el felgran. Soy el felgran, por fin. Soy el felgran. No, honestamente. No, el mío es el amado en cámara, güey. No manches. Ya le dio otra. Y valió un pito. No, el mío es jugable. No, el mío es jugable. Guárdale una mica, ya. Pásame la mica. Ya, tené una de cortarla, güey. Se resiste a morir. Mételo en un top lover. No se vaya a dañar, güey. No la voy a dañar, güey. Yo creo que todavía la puedes gravear, güey. Die un mil. Die un mil. Díjelo detalle. Estética, nueve de diez. Mucha caja en el talle. Públicala. Públicala, públicala. Nueve coma cinco de diez. Güey, toma la foto y ponla, güey. Cosas que solo pasan en retro, güey. Acaba de salir de la caja, güey. Es un monstruo. Recién salidista de la caja, güey. Recién horneado, güey. Recién salidista de la caja, güey. Es verdad, güey. O sea, no te están metiendo. Mentira, güey. Pues tú me retaste, güey. Me dijiste que no te atreves. Pues ahí está tu respuesta, güey. Ya me lo hicieron una vez con él. Ya me lo hicieron una vez, güey. Yo sabía que eras capaz. Yo también sabía que era capaz. Yo también. De todos aquí en esta vez. Por eso nunca lo retamos. Ya lo tuvieron. Tásito. Todavía vive. Todavía impide. Y agradece que no jugamos Metal Foam, sino imagínate. No, esos sí los tengo grabados. Y cuando los aviento, sí. Los aviento como el rato de la sal. Desde así. Como alcalis de fuego. Ándale, güey. ¿Ya acabó esto? Ya. Vendo billón péndulo con pequeños detalles. Tómale foto y mándala. Ya lo compré. Póntala. Pon primero. ¿Alguien ocupa un avión péndulo? ¿Qué le dicen? Estática 9 de 10. No, no, no. Precio en salida del sobre. El precio sí fue barata. ¿Qué? Barata. El precio bien barata. Con pequeños detalles. ¿Lo publico yo o quién? ¿Quién gira? Qué pedo. No sé en qué momento. Fue así como 9,5 de 10. Es que ya estás tan acostumbrado, güey. Sí, güey. Oye, pues mira, de aquí no se ve tan... Ah, no, sí, ya se ve. No se ve tan igual. Me retaron. Ah, ya se ve. Pagaron las consecuencias. Pagamos las consecuencias. Dieguito, te sentí como que te dolió. Sí, güey. Sí, ¿verdad? Ese cartoncito brillante, güey. Pues lo mismo me hicieron, güey. Con un pinche TG secreto, güey. Bueno, ahora sí, te queda claro, pero no puede retar nunca a... ¿Puedo publicar el Lalo, FIFA? ¿Eh? ¿Algo de eso? ¿Puedo publicar algo? Sí, sí, sí. Güey, qué feo. Uy, mi hermano. Chale. Pásame la basura. ¿Puedo preguntar quién no ocupa? No, no, no. ¿Quién no ocupa? Ah, y el otro no se la abrata, güey. Ah, el otro. Ah, el se indica. El otro no va a ser de Battle of Caves, también es secreto, güey. Sí, güey. Fue el promo. Fue el promo, güey. Pues tiene que tener que hacer la basura, güey. Ah, yo, yo quiero. Ya le mandan la boca. Estoy bien, carnal, de veras. Solo fue un pequeño rasguño. Así salió de la caja, no hagan preguntas. Ya empezó a saber cuánto estás metándole. Es más, venmelo más caro. Ah, con 800. Ah, no, sí, está incastrosa, güey. No, ya bajó un chingo, está como en 600. Bueno, es lo más caro porque salió una rota impresión. Güey, nadie la quiere. Yo lo peor que te puede salir. Pues ya tienes, güey. Ya tienes. No la puedo usar, güey. ¿Cómo viene el error de impresión? No, no, no. Así salió el sobre, güey. No sabemos qué pasó. No, a este le voy a poner 100. Venda el 100 cuando me quiera ver la ayuda. No, a este quiero que encuadre. Quiero hacer los memes. La voy a ir en mi cara, la verga. No, güey. Ponle tape. Hace un vergo, güey. Es que se la puedes en mi cara, sí. No, güey, ya sé, ya sé, jo, güey. Ya sé qué voy a hacer. Ahora le voy a pegar las rayitas de tape así. Sí, güey, sí, sí. Y aparte se vea obvio, güey. A ver. Bien francamente. Así es cierto, güey. De abajo se ríe. ¿Espera que alguien me conteste? Sí, espera. Sí, güey. Pero ponle un chingo de tape, güey. Yo la compré. Dile 200 pesos a una mamá. No, tú ponle, Juanpi. Yo la compré. Lo voy a arreglar. No estás de arreglo. No hay pedo. Pero, mamá, ¿yo puedo cambiarlo? Todavía sirve, todavía sirve. Sí, güey, ya me hicieron, o sea, me aplicaron la misma de a que no lo atreves, güey. La mecánica péndulo. Sí, güey. Qué error. Está rota. ¿Diego? ¿No? Que ya me habían aplicado. La mecánica péndulo no está rota. La mecánica péndulo. Verga. Ya me habían aplicado, pero con un péndulo que valía mucho menos. Era este. Ah, sí, esta cosa no valía nada. El TG. Ah, aquí me dijeron. ¿El que banea? No lo vas a hacer, güey. El que banea, ¿no? El TG, güey. Ah, el TG. Tenía suerte si se la llevaba. No, el link TG, güey. Ah, ¿es va una secretadora o el TG? No manches. Pues qué, güey. Tú me retaste, pendejo. Sí, sabía que lo harías. Pero a la vez no sabía que lo harías. Oh, buena, buena. Tú, buena. Tú, buena. Tú, buena. Tú, buena. Una reviva de esta jugada. ¿Cuántos llevas? Maravillosa jugada. ¿Se lleva uno? ¿Uno? ¿Uno? No tienes tanto espacio para jugar, ¿no? No, no tienes tanto espacio. No, es que estás bien. Está justo ya de por sí, ¿verdad? Ahorita. ¿Qué hacía la fusión? Es lo que saqué. ¿Ya vas a tener que sacrificar algo? Pues hace dos cosas. Mata a Dragon Link a la verga. Porque es fusión de contacto, güey. Y es uno o más dragones. No, es un pal en la salva más un dragón. Bueno, sí. Más uno o más dragones. Sí, cuando se va al cementerio puede setear. ¿Pero cómo? ¿Puedes hacer contacto con los de la oponente? Sí, güey. Todo a la verga. ¿Pero puedes hacer contacto con los de la oponente? Sí. Y es uno o más dragones, güey. ¿No hay más ultras allá? O sea, sí. Mata a Dragon Link, pero pues ya no se juega tanto Dragon Link. Pues es que ahorita se murió el Franky, güey. Muchos güeyes van a regresar al Dragon Link Brave. Aún así está muy fuerte contra Mirror porque su solución es regalar a los dragones y focas al Fallen y te lo lleves. Es que ahora que te hagan normal del Franky, güey, ya va a ser a nuevo. Tienes que responderle. Ya no es una opción. Y pues ya el DPE. Bueno, sí. El Alba. Ya no se va a jugar tanto. Ya no se va a jugar tanto. Porque era con lo que más lo atranaban al Franky, güey. O sea, lo bajas normal y te hacen DPE, lo matan. No quiero que le pongan a mi casa a esta porra. Ya. Bueno, sí, ya ves lo que le hiciste a esa cosa. Ay. No mames, vi esta calidad. ¿Qué tal con a mí? No mames. No han visto lo de la mañana, güey. Es que sí cambiaron de... ¿Qué tiene? Ah, está cortado. La empresa que les imprime, ¿verdad? Está más chica de arriba que de abajo. Incluso parecieron hasta piratas, no sé. Así que así. O sea, la impresión espontal está bien, pero es el corte, güey. Pues vieron el error del case del güey que fueron cuatro estar listos sobres. Aquí está parejo, pero está como muy gruesa la línea, güey. Cómo lo envidio. Este tiene desentranía. Él controla el mercado. ¿En este momento sí? Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Si él dice que vale un poco más. El mercado se regulará solo. El mercado. Lo acabo de hacer. Ay, el güey. Un varo. Acabo de cortar. Es que me imagino que alguien... ¿El número de producción que hacen estos nomás? ¿Ya fue? ¿Ya? ¿Ya? ¿Qué? ¿Ya salieron los dos secretarios? Sí, ya salieron los dos secretarios. Sí, ya salieron los dos secretarios. ¿Cuántas casas van? No, el albedo Renatus, perdón. ¿Cuántas casas van? Tres. Sí, aquí está las seis. ¿Cuatro? ¿Aquí está el otro, Libromance? ¿Cuatro, güey? ¿Aquí hay uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis? Ah, es que lo tuvo el péndulo. Ah, sí. Toma, para que le cuentes. Lo vamos a poner aquí. Para que la vean. Que les duela. El divo en casa. Ahorita lo voy a hacer el corto. El short. Ahorita. Va a cortar esa parte. Ándale, lo va a volver a cortar. Para que esto... Lo toques con plumón, güey. Se va a poner a pintarlo para que... David. ¿Quieres la siguiente? ¿Apostar? Una vez que le hayas machecado. ¿Quieres apostar otra vez? ¿Esto es lo super? Pero esta vez por caja. Ah, perro. El Illegal Night. Ah, perro. No, o sea, apuesto... Cada uno va a escoger una caja y al que le salga mejor. Ya te... ¿A que no...? No. No hagan eso, por favor, porque la última vez la regalaron ustedes dos. ¿Por qué? Porque abrieron una caja y le salió pura mierda. No, que no. Salió bien chida. Salió el Fallen of Albas. Ahorita yo vele 600 bar. ¿No me vas a dejar apostar con Juanpi? No. Y menos con mi cartón. Vamos a apostar, Juanpi. Me parece perfecto. Elijo un Illegal Night. ¿A qué no lo metes? A ver, déjalo que lo hagan con un software. Ah, Illegal Night no es el de arriba. Ya salió, güey. ¿Ya está? Ah, ya. Ya salió. Qué hermoso. Está jugable también, güey. Sí. ¿Ole vas a abrir? ¿Pero lo vas a abrir, güey? Sí. A ver qué caja sale mejor. Tranquilo, ¿eh? Se la están escogiendo ellos, pues. A ver, luego lo voy a... Salió un Sterling ahí. Es de super, ¿no? Ahí sale. ¿De cuánto? ¿Con todo el combo, güey? ¿De cuánto? Son tres compulsori. Ofréceselo al JETRO. Ah, la mención. Otra simbana. ¿Tiene Break Token? Yo sé, güey. Se me gusta y se me gusta. Pero yo creo que lo venía. Pero tenía dos, güey. Yo creo que lo venía. Perdón por ser mexicano. Güey, JETRO se mueve en chinga, güey. Sí, Bicó luego, pero ahí se me fue la onda. Es que aparte vende barato. Pues vendió todo su despia en 8 bar. Güey, ¿cómo bajaron, güey? Ahorita ya lo estaban haciendo en 6 baros, güey. ¿Cuál? ¿El despia? El... Break Token en 6. ¿Bajó? ¿Pero por qué? Porque el... Mataron al Prat Kit. ¿Te voy pasando basura? Nada más voy a quitarle el tránsito. ¿Te lo voy a quitar de una vez? No, ojalá. ¿Eso qué es? Una caja. Una caja completa, pero no quiero que David la abra. ¡Ah, mira! Pero apuérdate porque es la que yo elegí para... Para su apuesta que no deberían de hacer, pero bueno. Para su apuesta ilegal. No, le estoy quitando. No, ya, deja ahí. Le quitas la suerte. Ajá, me quitas la suerte, güey. Desde que abrieron las amas de Dawn of Majesty ya no tienen perfectidad. Mira, ¿y qué pasa si esas dos salen feas? Estaba chida. Ahí sí, ahí sí, de plan, no te jod... No te vuelvo a dejar a ver, pero... En tu vida, güey. La expansión estaba fea, ¿no? Chalo. Esta estaba fea. En su momento. Es que es lo que decimos, que esta se parece a Dawn of Majesty porque para futuro, güey. Ah, es cierto. Es que no nos salió nada chido. Es un soporte, sí. Ah, sí, es cierto. Pero es que si se da cuenta siempre es así. O sea, vienen dos culeras al principio y ya las últimas están muy cabronas. A las finales sí se las... No, salvo el... No, sí, güey. No, sí, güey. No, hace dos años. Sería cualquier mamada, ¿no? En Blackbeam, Bowdry, nada más salían las heraldas, ¿no? ¿Y el pote? No, 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 porque me gusta el dorado. ¡Doroo! Es el dragón de la... ¡Se me cambió hasta todo, bro! Pero usted ha estado muy... La neta, ha estado bien, ¿eh? Yo vi ayer un unboxing que pobre, güey, ya. Acabó bien apachurrado. Güey, no se me ha estudiado de huevo, la neta. Ah, no salta al Starlight que está en esta caja que yo escogí. Y si no está ahí, no los vuelvo a dejar abrir producto en la vida. ¡Ah! Que cada quien elige una caja, monocumás, ¿no? Ya estamos aquí. Es que no quiere... Ah, mira, a huevo. Ya lo tengo para mí. ¡Hala! Tampoco sale mucho, güey. No, no ha salido, güey. No ha salido, güey. No ha salido, güey. No sé cómo son también los radios de ultras. Creo que nada más se ha repetido el modelo de rojo. Es que por lo mismo, ¿no? De que... Yo siento que hay muchas... Sí, es que hay 14, güey. Normalmente son 10, ¿no? No, pues qué momento. De un chingo de supers, 26 supers. Sí, güey. Aquí van 12, faltan dos todavía. No se ha repetido más que una, ¿no? No sé qué... Las fueron libros. Sí, güey. Que mejor cállate, güey. Si no... Bueno, no, yo no lo voy a romper porque yo sí lo ocupo. Por eso te estoy diciendo. Pero si sale otra vez, sí lo voy a romper. Eh, mira. ¿Qué? ¿Por qué? Ah, mira, la fila planta de la planta. ¿Cómo? Porque odio a los péndalos, Juanpi. Tú ya... Ya estabas ido a la otra peda planta. Tú mejor que nadie deberías saberlo, Juanpi. Los péndalos son lo mejor que ha creado Konami. No. Y lo sabe. Sí, son lo mejor. Declaración grabada. El mercado se va a regular la privación. ¿Quieres la de...? No. Démosle un link al... Démosle un link al Sparkle, no estará roto. ¿Ya sabré todo completado? ¿Ya viste como una carta de lo ponente? Mira, qué rápido está. Esa es la mitad de Ark en tu semen. Ahora esa es la de David. Oh, ya está. Sí sale David. Sí sale, güey. Si sale el culo, no sale. ¿Y crees que su requerimiento está medio...? No voy a traer, porque son dos cuestiones. Es que ocupase el otro. Es como por elegión. Es que hay otro que te pide un culo. Sí, no voy a saber todo. Te deja poner uno de... Deberías de haber producto por la... Te deja de que me pierda. Pues aquí está chido, porque si el otro ya negó, aparte le tributas el mundo. Pero está un poquito difícil. Empezamos mal, ¿eh? O sea, al menos de que... Empezamos terriblemente mal. Mira, ¿dónde ha salido esa morra? En las cajas ha salido chido. No, güey, porque... Donde salió una de esas morras salió este güey. Es carro club. Genérico, güey. Es tan muy circunstancial que tuvieras el otro en campo. Bueno, aparte... Dos superpolis así, ¿no? Sí, dos superpolis así, ¿no? Para hacer la base. Y ir seguidita. Es una medida. Ya lo tengo. David, no es por chichero sal, pero... Siento que va a salir otro millón de péndulo. O sea, el... No, vale. No, vale. No, no vale. No te dejan salir. No, no es orgenex. Oye, ya. Solo lo que tú compras. Y te dejan ahí a la superpolis también. No te dejan la... ¿A la superpolis? Sí, te la dejan. Fíjanos de reinar al momento. Entonces, no está mal. Sí, todos están bien. Bueno, al menos con mi trabajo, Juan. ¿Qué? El maltrato a la bola. ¡Qué buena, qué buena! Está rica. Ah, ¿sí, era la que faltaba, güey? Sí, esa es la que faltaba. ¿Es el zambi, no? Sí, es el zíquico, güey. Es el zíquico, güey. ¿Qué hace al zíquico? No sé, lo quiero. Todos queremos uno. ¿Es porque es zambi, esa madre? No, no, genérico. No, güey. Todos son zambi, ese le dio a este pico. No, qué rango. Me lo voy a llevar yo. Es que, mira. Yo también quiero a uno, güey. Ya no la pelamos. Yo también quiero a uno, güey. Se salen otros. No, no. Yo también quiero a uno, güey. Que salga tres, güey. Es dos, cuatro... Es dos, seis, ocho, diez, once, güey. Sí. No, ya está chido. No, ¿sabes para qué va a ser esta manada? ¿Ah? Para los... ¿Punk? Para los punks. Ajá. Es lo que se hace en once. Yo juego punk, por eso lo quiero. ¿Qué punk? Yo juego victor punk. Ajá. Pero la otra vez está bueno, regresa cartas, ¿no? Dependiendo de cuántos turnos salen. No vale nada. Pero es número. Es que es player 2, güey. Ya, ¿cómo los hay, güey? Es que falta morir, yo sé. I'll leave this club. ¿Tú, güey, contó un pinche punk? En el... Con Master Duelme que me dejó, este... No, no, no. ¿Tú, güey, contó un minuto? ¿Tú, güey, contó un minuto? Está bien, güey. Todo va a la mitad, tranquilo. ¿Tú, güey, contó un minuto? Este güey está chido, ¿no? ¿En qué momento pasó esto? Está como en la media. ¿Wey, ya va a la mitad? Sí. Ya valió madre. Ya valió madre. La mitad, güey. No, le falta una buena. Salió esta, más o menos cerrejo. No, güey. Está chido, güey. ¿Cuál es la secreta más vale que... La de las escárculas. La de las escárculas. Claro, güey. Mira, la de las escárculas. ¿Cuál es la de las escárculas? Ah, bueno. Ah, bueno. Ya, ya me acuerdo bastante. El escárcula es muy bien, David. No, el escárcula es... ¿Cuál es la semana? Sí te voy a adelantar tu quincena, ¿no? Sí te voy a pagar tu quincena de hace un mes. Si no sale algo chido, no te voy a adelantar nada. No, no, no. Si no sale nada chido, yo no puedo devolver el producto. Sí. Pues esto ya está en riesgo. No tienes que pagar esto. Yo voy a tener que pagar esta caja. Voy a pagar esa caja abierta. Uuuuh. Mi vida, esto es por ahora. Ahorita se compone. ¿Sí puede salir dos secretas a su tarde? Sí. Sí. Porque el estalete a veces usa el... A ver, ¿se come una u otra o a veces? ¿Se come una u otra o una secuestra, sí? O a veces se come cuatro cartas del sobre. Ándale. Y creemos que el mercado se va a regular solo, güey. Ya hago un sacrificio aquí, güey. Tiene que salir. Ah, sí, cierto. Se va a salir. Bueno. Un alma por otra alma. Un sacrificio todo feo, pero pues... Un alma por otra... Lo otro que está, güey. ¿Y ya vas a armar zombie carne? Sí. Ah, falta una u otra en tu día, ¿no? Está bueno. Dile a tu mamá, güey. Voy a jugar con Criston, güey. Sí, se juega con esa madre. ¿Con Cristo? Sí, güey. Con Cristo, güey. Con Cristo rey. Con Cristo rey. ¡Aleluya! Técnicamente Cristo es un zombie, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, güey. Pero eso es de los muertos, carnal. Amanecimos religiosos. Y graciositos, güey. No vamos a monetizar el video, güey. Sí, güey. No vamos a platicar la fema, güey, aquí. Ah, güey, entonces podemos hablar de lo que hacía. Sí. Sangre. No, ya fue, güey. Falta una u otra. No, entonces no. No vuelves a abrir el producto. No sé la de cuánto. Me pasan las... ¿Salieron qué? ¿Tres ultras? Chale, salió una de menos. No estuvo tan mal. Ajá, salió una u otra menos. Pues para David no, porque yo no puedo abrir. Para Monocuma, bien para David. Ah, no, así salieron cuatro, güey. Perdón, perdón. Ah, sí. Yo pasé esta para acá, güey. Ah, aquí, ya está. Él está levantando faltas. ¿Está saliendo cinco? No sé. No. No sé faltas. No, sí, porque sí fue lo que salió. Salieron cinco. Ah, pues todo bien. Pero no vuelves a abrir. Sí, pero no vuelves a abrir. La ciencia, hermano. David necesita el cámaras de esto. No, de hecho, lo que sigue no se va a abrir. ¿Por qué? ¿A poco alguien va a querer aquí leyenda de Duelista? Ah, no. No, lo que sigue no. Vas perdiendo, Juampi, por mucho, güey. Desde el principio perdiendo, güey. Y por mucho, carnal. Y el primer sobre. El primer sobre. Ya dale los 50 euros. Sí, güey, ya dale. Ya pone los 50 euros. Él me debe 50, así que. Va a quedar tablas. Apágale la cara. Quedará tablas. ¿Me pasan más super? No. No. Ah, me la di, no. No. Mejor tú pasan a las super. ¿En el Scare Club? ¿Vas a ver? ¿Como 60 barros? No, en el Scare Club, güey. Como en 100 barros. Sí, lo están dando recién. Sí, se lo están llevando. Ah, es que sí lo ocupan, ¿no? No, es que es genérico, güey. ¿Cuál? Y aparte se ocupa 3. Es que es genérico. Yo, güey, yo voy a generar uno. ¿Cuál? Pues si sale suficiente es todo. Ya te la apelaste, güey, porque yo te ocupo 3. Ah, güey. Bueno, ya tienes tu base. Esperemos que no salga otro, pero si sale. Sale ya. Ya me agüité. Eso es ultra, ¿no? Es super. Ah. Es que lo vi en blanco. No más, güey, si ya quieres que va a tener un hilo, güey. Ya ha cenado un hilo, güey. ¿Qué? No es que quiera, es que va perdiendo. Hay un gran hulo, ¿no? Ya se la apeló, ¿a ver? No, que hay un Starling. Un Starling. Ah, si se lo va a turbopelar. Ah, no, ya, mira, ya se le empezaste a apelar, güey. No puede ser. No, tú a ti, güey. Ah, es que lo dijiste al revés. No, güey. No, güey. Pero 5 va saliendo, güey. Ajá, güey. Pero todos son, güey. Si se saca un rego, los llama. Sí, sí, sí. Si se saca el rego, los llama. No, la voy a llenar ya. Ay, pero se va a negarlo. No, está editado. Los pesaron. Lo niego. Ah, tengo una judgment. Los pesaron. No se va a pesarlo. Ah, ¿qué? ¿Qué? Sí, estoy grabando todavía. Sí, 36 minutos. Madre. Ah, no, sí, te la pelaste, güey. Ah, sí, güey. No mames la pelaste. No, qué chinga, güey. Ah, te humillé, güey. Te humilló horrible, güey. Vamos dos, dos. Entonces empezó mal, güey, pero se recuperó. Pero cabrón, güey. No, no, no. Lo llevamos con la mente, güey. Sí, güey. También di la frase. Ah, entonces siguen Starlight. Starlight, Starlight. Ah, me pillaron. Ya se viene. Se viene. Se viene la voz de la Starlight, pa. Se viene la voz de la Starlight, pa. Necesitas el... Necesitas verlo bonito, güey. Ah, sí te... Sí lo tengo, Lili. Ah, sale muy llaro. Faltan... Te faltan dos otras. Sí, Lili no ha salido ni una, güey. Está convocando. Pues salieron unas antes, creo. Pero... Ah, bueno, pero... No, Lili salió. Sí, ¿verdad? Ya se ha salido. Faltó una otra, ¿no? Sí, falta... Siento un billón de péndulo. Ya salieron las dos secretas, güey. Esto nunca ha sido un impedimento. ¿Acaso eso impedía a los güeyes que sacaron cuatro? Estás traumado, güey. Ya sabemos, güey, que el mercado no se va a regular solo. Esos güeyes netas sacaron como medio millón de dólares. Sí, güey. No, sacaron creo que un millón. No, sacaron... No, como medio millón, güey. Pero, güey, medio millón en México, güey, es como... Es un chingo. No, mames. Es un chingo, pues. Y son 10 millones de pesos, ¿no? Son 10 millones de pesos, güey. Esos son... ¿Cuánto compras con eso de Yugi, güey? ¿Cuántos depas son? ¿Compras todo? ¿Cuántas locales, güey? ¿Por qué no compras Yugi, güey? ¿Cómo vas a una casa y un coche? Te compras un local. O de plano, güey, pones una franquicia completa, güey. De Yugi, ¿verdad? O sea, huevo. Sí, sí, sí. Collector Store. Que se llame Muerta Los Péndulos. Le iba a decir, ¿cómo? Que si tocaba eso... ¿Ya la última? ¿Ya la última? ¿Ya la última? Dos, tres, cuatro, cuatro, cuatro. Me quiero parar, güey. Es la otra que yo iba a escoger, pero ya no. Y ahí sale la colector, Rob. Pásame las ultras que tienes allá. Aquí están las ultras y las aquí otras. Las ultras. Estas son las ultras. Super. Super. Imagínate, Juanfi, que nos saliera el case de todas las Starlight. Y después llega un vato de Ciudad México a jugar acá, perdón. Oye, ¿por qué todos traen dos velcos Starlight? Dos y dos campos. Y Moncoma, no lo sé. Todo lleno de cadenas de oro, sus lentes de oro. Nos vienen a hacer entrevistas. La comunidad donde juegan con pura Starlight. Ahí. Sí la llamamos, güey. Sí, hay que buscar la Starlight, ¿no? Se viene la Starlight. Ah, una Godbel, ¿no? Godbel Starlight, ¿no? Godbel Starlight. Por favor, porque no quiero pagar dos. No quiero pagar por las tres. Paga. Mínimo, quiero pagar por dos. Tienes que pagar un sacrificio, Moncoma. Sí, es el anterior. Sí, sí. Sí, es el anterior de sacrificio, güey. Es que no lo has movido, pero ya. Tienes que pagar otro para que enjale un poco. Va a salir la Godbel. Puedes sacar esta parte, te la voy a firmar. La vas a romper, ¿verdad? Firmasela con el cúter, para que le duela. Sí sé hacerlo, ¿eh? Sí sé que se marque. No que corte, pero que se marque. Va a salir la razón. ¿Alguien trae pluma? Con el cúter. Creo que traigo yo. Plumas. O plumón, ¿no? Plumón. Ah, no, sí. Plumón, plumón, plumón negro. ¿Lo tenés? Azul. No, pues. Plumón rojo. Entonces, vale 300, ¿no? Ahora vale 150, güey. Prende. Estoy dentro. La querías más barata, ¿no? Ándale, güey. La querías barata, ¿no? Se vende por partes. Esa mamada, güey. A ver, vamos a firmarle. Cuando le preguntan a Monocomeda, si le puede dar más barata. Sí. Ah, no pinta. Tuma. ¿Alguien trae un plumón? ¿Alguien trae un plumón? ¿Alguien fuma? No, güey. Vale, merga. No. Pinche gente sana. Las odio. Pues ni pedo, Juan, pico. Tiene que hacer con el cúter. Sí, dale. Va a valer menos, tú, güey. Ándale, güey. ¿Ya lo publicaste en el grupo, David? La va a devolver. ¿Ya fue lo publicaste en el grupo? Ya. ¿Qué dijeron? No, pero no dejes que te la firme, güey. Madolche dice Halo. Pinche Madolche. Madolche, estoy dentro. ¿Qué detalle? Apenas derrota pinche a David. ¿Por qué? Apenas derrota. Otra, 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 otra. Otra, otra, otra. Ya todas juntas. ¿También? Las dos. Y vas a la mitad, ¿no? Sí. Bien ahí. Bien ahí. ¡Olé! También se la puedo vender por partes. También se la vende por partes. Subaste después de cada parte, güey. Empezamos en cinco barros cada parte, güey. Y ahí se vende en más de 600. Vamos a estar pujando un peso por la parte que tiene texto. Mucho texto. Mucho texto. Vale, verga. ¡No! ¡No! Güey, no. Ya tienes dos, monopuma. Tienes que sacrificarlo. Nah. Sacrifícalo. Ese me cae bien. Es doradito. Güey, no. No, estamos buscando la Ghost, güey. Estamos buscando la Ghost. Sí, sí. Entonces, no dejes a los péndulos por su color de... De metal, ¿verdad? El la Ghost. No es el color de miel. Sí, sí, porque todavía no se ve la Ultra. Se puede comer una Ultra. Aparte, güey. Aparte es bonito porque es ritual, güey. Pásame. Se puede comer una Ultra, güey. Güey, es una... Es una... Es una magia para comerse otra magia, güey. Se puede comer una Ultra, ¿no? Sí, también. Todavía. Ya... Tres. Pero falta, güey. Falta una Ultra. Sí, sí. Todavía no son, güey. Todavía no son. Riquísima. Espera. Apenas se nota. Monokuma, ¿qué le pasó a mis piernas? ¿Por qué no es indígena? ¿Por qué no es indígena? ¡Lama! Es la más allá del péndulo chiquito, güey. Espera. A ver... ¿Alguien púngala? Pásame la. Chibi, güey. Ya la acomodé, güey. ¿Alguien sabe si soplándola se puede ir? Para hacerlo el meme de... No me quiere el señor Stark. Yo creo que sí, si no... A ver... ¿La magia de la edición, señor Juan Pín? No. Pero soplándola, ¿no? Pero con una caja. Ah, sí, es cierto. Pero mejor no me quiero ir el señor Stark. No me quiero ir el señor Stark. ¡Electromoite, Electromoite! ¡No siento las piernas! ¡Sí! Maris, no siento las piernas. Güey, por favor, toma una imagen de... de game de esa parte, güey. No puedes ponerla, güey. Yo empéndolo, güey. Ya, la Electromoite. No me quiero ir, señor Electromoite. A ver... Ah, vale, bueno, estuvo chido. No, no, la Ultra. Bueno, estuvo chida. La Ultra estuvo buena. Vale la pena. Bueno, que se coma una Super. Güey, Lexos Sister, ¿qué se nos sale? No, nada más... Y eso es para mí, güey, que es lo peor. No se va a vender, güey. No se va a vender, que es lo peor, güey. Ah, bueno. Si no se va a vender, no se va a vender. Va a estar caro, güey. Sí, va a estar muy pinche caro, güey. No salió casi, güey. Bueno, es que, por ejemplo, una amiga en venir a abrir todo, en un case completo. Y no le salió ninguno de los Dinamorte. Ah, también esas madres están... están short printed. ¿Cuáles short printed, güey? Ya salieron dos. Yo llevo como tres sets, güey. Pero ahorita nomás ha salido una trampa y un rey. No, sí. Yo llevo como tres. Ya salieron tres con él. Ah, sí. Más las que abrimos, güey. Una más las que conseguimos. Ya se conocó mi torquia. Bien surpreend. Solo quiero que sepas algo, Juanpi. ¿Qué? No es contra ti. Es contra lo que juegues. Es contra Péndulo. Es contra lo que soy. Es contra tus decisiones. Ya agarró buen camino. Ya agarró buen camino. Eso es para... Bueno, así que digas. Fue en camino porque juega él. Ah. Ah, no mames. Bueno, ya va el segundo para Javier. ¿Qué? ¿Es la primera? ¿Tú lo quieres? Yo también lo quiero, güey. Siento que están mapeadas las cajas, güey. No, güey. Las primeras salen, ¿no? Ahorita en las primeras nos ha salido algo. Pero pues las mapearon horrible, güey. Ah, pero tú ya no las... Porque son las de la tarina, ¿no? No, pues las mapearon horrible porque nos dejamos chidas. No, no, no. La idea es que el foil está en cierto lugar. Ya se sabe dónde está el foil. Ah, ok. No, tú dices pesadas. Eso ya es otra cosa. Ah, ya. No, pero por ejemplo, cuando empiezas, güey, sacas una. Todavía tenemos chance de que salgan la golpe. Creo que es del lado derecho. Ajá. Izquierdo, creo. ¿En concreto? Izquierdo. Hola. Hola. Saludos. Jaja, saludos. Ah, sí. Fui con él y encontró tu... Esa cosa si hubiera sido original, güey, la hubiera roto. Pero ya ves, así me provocas, cabrón. Pero, ey, las risas no faltaron. Es el starter, este güey. ¿Cuál? Ah, el Big Boy. Ajá, es el buscador. ¿No eres el Big Boy? El Big Boy te busca la magia recta, pero no te busca. ¿El busca manos? Ajá, el busca manos. ¿Y esos? ¿Tienes que está? No, está acá. Perdón. Siento que este es el arte masculino de todos los... ¿Cuál? Este güey. Ah, sí, está bien. ¿De todas las secretas de las demás? Sí, sí, es el más normal. Ah, vale, verga. Valiendo. ¿Ves? Son de las primeras. Ya, para que lo juegues. Bueno, eso ya se vendió, ¿no? Ya es una... Una... Todavía queda una Ultra, güey. Sí. Ultra chidas. No, me faltan dos. Pues acá todavía falta, güey. Falta media caja acá. No, pero digo desde el anterior. Ah, no sé. No, no creo. Creo que no va a haber Stylen esta vez. Creo que... No. Desde la primera, güey. Todavía hay esperanza. Ah, qué chido, güey. Todavía hay esperanza, señor Monokuma. Eso sí, eso sí. La esperanza nunca muere. Hasta que te das cuenta que ya estaba muerta. Hasta que te das cuenta que se llama Péndulo... Bellón de Péndulo, güey. Esa cosa no viene a estar ahí, ¿verdad? No. El Bellón de Péndulo no. No. Qué bueno. Chale, ¿por qué no? Porque es más bonita la pasta. Porque la vea roto también. Y ahí ahorita te sale Bellón de Péndulo Collector. Aparte Collector, güey. Aparte Collector. ¿Cuál es la Collector más culera, güey? Sí, güey. Va a ser una mamada, güey. Va a ser una chelfre. ¿Vale la Collector más culera, güey? Procede a romperla. Este, ándale. Procede a romperla. Collector, pues, de aquí. Collector, ¿está? Ajá, ¿está la pastelera? ¿La pastelera? Ahí te sale la Gillón de Péndulo, pero con el Collector de la pastelera. Y con la imagen. ¿Pero qué no Collector son para solamente...? ¿De ese conjunto mejor? ¿De eso te digo? ¿De los constructores de la... ¿De la Collector o de la... No, son de estas ediciones especiales objetos que lo sacan, como... Oh, ya. La de Kings Court. Pensé que nada más era para los... Constructores. Constructores, ¿no? Estos son para estos dos. Obvio. Sí, pero eso es para las Starlight, ¿no? Pero, por ejemplo, hay una caja que no tiene Collector. Hay de la chida. Sí, de Kings Court no estuvo tan mal. Hay de la chida, ¿no? De Kings Court estuvo adelantada hace tiempo. Sí. Porque... Sí, güey. Salía el F-0 y salía el... Ah, bueno. ...Los rayos, güey. Ah, yo pensé... O sea, como que en su momento no valía nada, pero luego... ...se añejo chido. ¿Y ahora que... ¿Y ahora que no hay Lightning Storm otra vez? Ajá. ¿Pero tampoco se está usando? No, no. Sí, sí, ven ya. Ultra. No, no, no. Última caja. También. Ah. Última caja. Pónganse a estar por la Starlight de culeros. ¡Gosbel, Gosbel, Gosbel, Gosbel! Invoquenla, perros. Invoquenla. Bueno, yo sí quiero que chisar al Conecto. Ah, vale, verga. Es Starlight, ¿no? ¿La primera otra vez, güey? No, bueno, como no te desmontivas. Es la mía, empezó con esto y salió. Diego, Diego, Diego. Volvió a salir a la primera. Sí, está mapeada. Ya les dije. Vamos a comprar más. Vamos a comprar los primeros sobres de las caras. Ah, vale, verga. ¡Uuuh! No, bueno, ahora sí, no. Eso ya no. ¡Salió los boletos, güey! ¡No, David! Pero sí está mapeada el dulce, güey. Acaba de ir para salvar al millón. Es que ahora yo la quiero romper. ¡Ah! Con permiso, ¿de quién culero? ¡De Dios! Tú no te mandas solo, güey. Ahora lo voy a pagar. Oye, ¿me da buena espina que se hayan salido las dos secretas luego, luego, güey? Ah, a lo mejor sí. Porque sí. Hay oportunidad, güey, de que se coma una de estas dos. O de que salga una tercera, ¿no? O que salga una tercera. Ah, bueno, sí puede ser. Porque salió luego, luego, güey. Está borrado, ¿no? Y seguidos los... Ajá, seguidos, güey. O sea, luego, luego, los dos. Los dos primeros, güey. Literal. La billona ahorita. ¡I'm danger! ¡Ay, cabrón! ¿Qué? La que tengo chido de notificaciones. Ah, ya. Ajá. A ver, eso ya vamos 50 minutos. ¡A la verga! Y ya son las tres. ¿A qué era el turno? Ahorita. Pero sin media, güey. Está sin pedos. Sin pedos. Sin pedos. Ahorita, hay pedos jóvenes. Ahorita, hay pedos jóvenes. ¿Y es el de secretos, no? Ya, 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 güey. Ya, las dos. Estaban hasta arriba, güey. Estaban hasta arriba, güey. Es que, claro. No, manches, estaban... Están mapeadas. ¿Qué pedo? Un adiv. ¿Qué pedo con los programadores del sistema? ¿No pudieron meterle a la autoridad? Le voy a preguntar a mi compa de... Güey, le voy a preguntar a mi... Me le voy a preguntar a mi compa de... 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 También le salieron así, güey. ¿Para qué? ¿Y abriendo a las cuatro? Porque de las que le compré a Necro... Dos salieron mapeadas. ¿A las cuatro? Sí, güey. ¿Salió una hasta arriba? Sí, güey. Salió una hasta arriba. Y luego, Badolchi y... Puppet. Se pusieron a abrir aquí uno. Dos, güey. Porque me habían comprado dos. Y Puppet le dijo, agarra la... O sea, de la izquierda agarra la quinta. Y de la derecha agarra la... La sexta. Y... Bueno, solo tengo una vez. Pero... Pero le salió mi lojete. Todavía se puede tragar dos. Puede salir esa al otro. Puede salir. Claro, sí, güey. Incluso no tragársela, güey. O sea, que como eso ya pasará la tercera, ¿eh? Ah. Eso estaría peor. No, tiene que ser colector. Yo lo sé. Pues ya valió madres, porque ya solo faltaría una, güey. Ahí está. Last Pack Magic. La última. La última. Yo creo que sí, porque varios de Def abrieron en inglés y no le salió, ¿eh? ¿Ya? Starlight, ¿no? Que como cuatro tiendas abrieron tres que hice cada tienda. Es que todos esos Starlight se fueron en Air Force. Sí, por eso. Es lo que me dijo ese güey. Cuando solo tenía su trabajo en esta vida y la cag... La cagas. Como cuando dejas caer tu café en la computadora. Sí, sí. Yo vi el video que sale en español, güey. Ahí viene, ahí viene. Sí, sí. Sí sale, sí sale. Sí sale, sí sale. Sí sale, banda. ¿Cuánto fue para hacer en español? Ya terminé de acomodar las collector, jefe. Ah, sí, ¿cómo lo hiciste? Ah, sí las acomodaste. Las puse todas en un key. Sí, las... Era para el regio, ¿no? No, ya vale madres. ¿Cómo acomodaste las Starlight? Ah, es que estaban bonitas y las puse juntas. Es que me gustaron. Ay, güey. Bueno, a mí... Ya las cagué, ¿verdad? No. No. No Starlight. Pero eso sí, salió una base completa. Bueno, salió... David, dámelo. David. ¿Cuándo se romó un sobre? ¿Cómo que romó un sobre? No sé. Yo lo voy a abrir. A ver, sácalo, pues. A ver, a ver. Como no hace... No, Starlight. David. David, ponle cámara. ¿No te das cuenta de algo? Ah... David. El David, el hijo de... Nada, ya. ¿Ya ha hecho? Ya. Sí, güey, yo también se checo. No, 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 no. Es el David. Rompe, dices mi corazoncito. Qué bueno. Ya no te vas a... Ya no vas a tener teriones. Fue una buena broma. Voy a recoger mis cosas. Sí, güey, me corre. Voy a recomisar esta... Esta por el por los daños emocionales. No, no es la idea. Es mía, güey. Ah, claro. Bueno, hay que ir a más otras. Es de David, perdón. Bueno. Adiós. 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 Gracias por ver el video.